¿Por qué estas cosas siempre son tan... ¿Encontraste el rastro de energía? No parece que tengan energía eléctrica. Un momento, señora. Le aseguro que ciertamente tenemos energía de tipo eléctrica. Contemplen el foco del pueblo. ¡Repámpanos! ¿Usted está a cargo? En efecto, alcalde Hubert a sus órdenes. Notó algo extraño por aquí. Bueno. Veo a una mujer que lleva pantalones. Solo echaremos un vistazo. Gracias. ¡Oh! ¡Disfruten de nuestro bello pueblo! ¡Temo que está un poco congestionado hoy! ¿Y ahora dónde estoy? ¡No puedo seguir así! ¡No puedo seguir así! Se ve que ustedes no son de por aquí. Ni en sueños. No, señor. Demuéstrenles lo que valen a estas buenas personas y quizá los acepten. Mientras tanto, tengo que encargarme del apestoso Lomax. ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! Este lugar necesita ayuda y nosotros podemos dársela. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Necesito un poco de ayuda! Esto es un poco... asqueroso. Espero que nadie más tenga la misma mala suerte. ¡Pues no poke! ¡E ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Joe, Joe Stattler, o Joe el deshonesto, como me llaman. Estoy tratando de convertirme en un buen tipo y necesito un cambio de imagen. Estoy pensando en Joe el honesto. Oigan, extraños, extraños, ¿les importaría ayudarme a completar mi letrero? Necesito una fotografía, pero el fotógrafo fue a ver qué ocurre en la calle principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tren está varado en la estación y no puede continuar el viaje. ¿Podría arreglar las vías? Debe haber materiales en algún lado por aquí. Creo que parpadeé y tengo algo en los dientes. Va a ser una foto terrible. Gracias, de todos modos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a fingir que no vi nada de esas cosas escalofriantes, ya que fue un gran favor. Muchas gracias. Parece que la gente se está dispersando. Tal vez obtengamos respuestas en la calle principal. ¿Otra grieta? ¿Una tormenta? No, un Delorean. ¡Muy bien! ¿Quién es usted? ¡Santo cielo! Gandalf, un placer, señor cielo. ¿Qué? ¿Qué año es? ¿Qué año? ¿Se golpeó la cabeza? Está en Hill Valley. ¡No, no, no! ¡Esto es terrible! No sé, tiene cierto encanto de antaño. Esto podría destruir el continuo espacio-tiempo. ¡No pertenezco aquí! ¡No ahora! ¡Rápido! ¡Ayúdenme a mover el auto! La herramienta... ¡Santo cielo! ¡Rápido! Tenemos que mover el Delorean lo más pronto posible. ¡Qué conducta tan extravagante! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Enciende, estúpido auto! ¡Si la gente viera este Delorean en 1885, ¡entonces guau! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Éxito! ¡Sabía que al final funcionaría! ¡Gracias! Ahora me voy a las minas. Y tengan cuidado con perros salvaje Tannen. Tienen mala reputación si mi historia de Hill Valley es correcta. Creo que se trata de ese perro salvaje que mencionó al Doc. Al parecer tiene una forma humana. ¿Acaso es un metamorfo? Creo que perro salvaje solo es una poda. ¡Nadie me llama perro salvaje! ¡En especial ningún desagradable tipo salido del drenaje! ¡Ayuda! ¡Alguien! Quien quiera que sea, es la fuente del rastro de energía. Sí, puedo sentirlo. No hay lugar en este universo para los Cuatrum. ¿Y por qué no te vas? Porque tengo asuntos pendientes aquí, Forastero. Asuntos en los que seguro vas a entrometerte. Entonces creo que tenemos cuentas que ajustar. Batman, sabes que no tienes un arma de verdad. ¿No es así? ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Chachanka! ¡Pum! ¡Vamos! No hay quien atienda esta tienda. No hay quien atienda esta tienda. . Debería poder resolver esto. Soy Batman después de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que analizarlo bien más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!